Buenos días. Vamos a comenzar con la Junta General Universal del Ildefe. Señora secretaria. Tenemos en el orden del día como primer punto la aprobación del informe de auditoría, en el que se concluye que las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad Instituto Leones de Desarrollo Económico, Formación y Empleo S.A. a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. ¿Hay alguna intervención? ¿Se aprueban? ¿Quedan aprobadas? Punto número dos. El punto número dos es la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y del informe de gestión, si correspondiese. ¿Hay alguna intervención? ¿Se aprueban? ¿Quedan aprobadas por unanimidad? Punto número tres. Y el punto número tres es la aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014. ¿Hay alguna intervención? ¿Se aprueban? Queda aprobado por unanimidad. Punto número cuatro. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014. ¿Hay alguna intervención? ¿Se aprueba? Queda aprobado por unanimidad. Punto número cinco. Ruegos y preguntas. No hay. Punto número seis. Otrocamiento de facultades para formalizar, su sanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados. Señora secretaria. Aquí se faculta a los consejeros para inscribir todos los acuerdos en el registro. ¿Hay que aprobarlo también? Sí. Bien. Intervenciones. Se aprueban. Queda aprobado por unanimidad. Y lectura del acta en los términos en los que se ha desarrollado. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente, a las diez cero cinco, es el Palacio de Congresos y Exposiciones. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es, en su caso, aprobación de las cuentas anuales. Señora secretaria. Sí. La propuesta del Consejo de Administración es aprobar la formulación de las cuentas con el balance de situación a 31 de diciembre, que arroja 24.982.257,97 euros. La cuenta de pérdidas y ganancias refleja un resultado de menos 2.046,66 euros. El estado de cambios en el patrimonio son 16.359.830,93 euros. Ese es el estado de las cuentas. Y luego, me parece que la aplicación del resultado es menos 2.046, que se aplica a pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Hay alguna intervención? Se aprueban. Quedan aprobadas por unanimidad. Punto número dos. El otorgamiento de facultades para formalizar su sanar e interpretar, que también se faculta a los consejeros, junto con el secretario, para que ejecuten todas las operaciones necesarias. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Queda aprobado por unanimidad. Ruegos y preguntas. No hay. Y punto cuatro, que es la lectura y aprobación del acta en los términos en los que se ha desarrollado. Ahora tiene… Sí, ¿no? Estaba mirando. No, es que íbamos un poquitín retrasados, pero hemos recuperado el tiempo. Estamos todos, luego no hay… Hemos recuperado el tiempo que llevábamos, es ahí diez, pero como estamos todos podemos empezar, ¿no? Faltan dos minutos. Pues comenzamos con las del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda y Sociedad Anónima. Punto número uno. Sí. Las cuentas, el balance de situación al día 31 de diciembre de 2014, asciende a 681.648,93 euros, tanto en activo como en pasivo. La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 refleja un resultado por importe de menos 6.521,55, el cual es consecuencia de un resultado de la explotación positivo por valor de 1.138,36 euros. El estado de cambio del patrimonio neto arroja un saldo de 229.127,56 euros, siendo a 31 de diciembre de 2013, 190.291 y a 31 de diciembre de 2014, 208.622. Por lo que se refiere a la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad a 31 de diciembre de 2014, la base de reparto saldo de cuenta de pérdidas y ganancias, pérdida de menos 6.521. Y se aplica a pérdidas de ejercicios anteriores, menos 6.521,55. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Queda aprobado por unanimidad. Punto número 2, doña Carmen. Es el otorgamiento de facultades también para formalizar su sanar. Se faculta a doña Belén junto con la secretaria para que ejecuten estos acuerdos ante el registro. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Queda aprobado por unanimidad. Ruegos y preguntas. No hay. Y punto número 4, que es la aprobación del acta en los términos en los que se ha desarrollado. ¿Correcto? Quería pedir a los señores concejales que cuando se termine el pleno, si se pueden quedar un momento para firmar todas las cuentas y dejarlo ya todo el expediente completo. Pues, señores concejales que forman parte de las distintas… Los consejos hasta ahora. Ahora tenemos… Bueno, pues… Bueno, tenemos… Esto es el pleno. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar este pleno ordinario correspondiente al mes de abril, al presente y, además, hay que comenzar con un minuto de silencio. Gracias. 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 Punto primero del orden del día. La aprobación del acta, si procede de la sesión anterior. ¿Hay alguna observación al acta? Se aprueba por unanimidad. Punto número 2. Señora secretaria. La realización del sorteo para la formación de las mesas electorales que habrán de actuar en las elecciones locales y a las Cortes de Castilla y León, convocadas para el 24 de mayo. Se ha elaborado un informe por la Junta a la Jefatura de Asuntos Generales en relación con el sorteo. El sorteo hay que realizarlo entre los días 25º y 29º, posteriores a la convocatoria de elecciones, que se ha producido el día 31 de marzo. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 233, barra 2015. El sorteo, entonces, debe de celebrarse entre los días 25º y 29º de abril de 2015. Para simplificar lo más posible este sorteo, ya que el Ayuntamiento tiene 160 mesas electorales y por cada mesa hay que elegir un presidente y vocales, así como dos suplentes, que hacen un total de nueve electores, se propone, se adopte el siguiente sistema que viene siendo el habitual en este sorteo. El número de hojas en las listas del censo de cada mesa son como máximo 49. Pone 59, son 49. En cada una de ellas aparecen inscritas 20 personas. Se hará un sorteo entre el número de electores de cada hoja, es decir, del 1 al 20, y entre el número de páginas de las listas, que son del 1 al 49. Y el elector que salga será el presidente de la mesa. Para el resto de componentes de las mesas electorales y los suplentes se utilizará un número de frecuencia que resulta de realizar un sorteo entre los números 1 al 10. Esta última frecuencia se utilizará en el caso de que los seleccionados hubieran sido designados para otro puesto en la mesa y para las incidencias que se pudieran plantear. Si la página elegida es la última de la mesa y no costa de número suficiente de electores que correspondan con el resultado del sorteo, se comenzará a seleccionar a partir de la página número 1 de la mesa correspondiente. En consecuencia, hay que sacar del saquito que tiene 49 bolas el número de página de las listas del censo. Bien, estamos de acuerdo con el procedimiento. Se aprueba el procedimiento. Pues comenzamos el sorteo. Veintiocho. Vuelve dentro. El número correspondiente al elector de cada hoja del saquito que tiene 20 bolas. Dos. Y ahora, con esto sale el presidente. Para el resto de componentes de las mesas electorales, es el número de frecuencia que hay que sacarlo del 1 al 10. Me acuerdo que insistieron. Estuvimos sacando 1, 1 por mesa. Ocho horas. 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 No te preocupes. Todo perfecto. Yo tengo mis dudas. ¿Qué número es? Tú me dirás si es el 6 o el 9. Yo pregunto a la señora secretaria si es el 6 o el 9. El punto lo tiene a... No, pero serán iguales. El punto... No, mira, a ver. ¿Dónde tiene el punto? Este no tiene punto. Hay que ponerlo con el punto hacia abajo. ¿El 6 está? A ver si resulta que no hay más. Sí, sí. Ah, sí, correcto. Este es el 9. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque el que tiene el puntito... O sea, que este es el... El 9. El 9. Bueno, pues vale. Correcto. Punto número 3. Señora secretaria. El punto número 3 es la acción de cuenta de decretos de la Alcaldía-Presidencia. Hay un decreto de 6 de abril de 2015 mediante el que se resuelve ascribir a las comisiones informativas al concejal de la Unión del Pueblo Leonés, portavoz del mismo don Eduardo López Sendino, de conformidad con el escrito por el presentado. Se ascribe a las comisiones informativas, pues todas las que en este ayuntamiento hay ahora creadas, acordándose dar traslado a los interesados, así como a los presidentes de dichas comisiones y al pleno municipal en la primera sesión que se celebre. Y hay otro decreto de 22 de abril donde el alcalde aboca la delegación de funciones que tiene don Ricardo Gavilanes como concejal delegado de policía, bomberos y tráfico y se delega durante los días 23 al 26 en la concejala de turismo, doña Sara Gómez Torices, hasta la reincorporación del señor Gavilanes. Punto número 4. El punto número 4 es de acción de cuenta al pleno del escrito presentado por doña Mónica Álvarez Manso. Doña Mónica Álvarez Manso ha presentado un escrito en el que, después de explicar diversos motivos, solicita de la Alcaldía Presidencia que tenga por presentado el escrito, junto con los documentos que se le acompañan, y se tenga por formulada su renuncia a formar parte del grupo político de la Unión del Pueblo Leones, acordándose mi pertenencia al grupo mixto o subsidiariamente como concejal no adscrito, y se modifiquen los órganos de gobierno que correspondan. Punto número 5. El punto número 5 es una propuesta de acuerdo en relación con la situación en la que queda la concejala no adscrita, doña Mónica Álvarez Manso, y, en consecuencia, lo que se trata es de acordar la propuesta de la nueva composición de las comisiones informativas. La funcionaria que suscribe propone que, dado que tanto la UPL con un concejal como la concejala no adscrita tienen derecho a participar en las comisiones informativas, tal y como se ha explicado en el infone, se propone que las comisiones, para que se siga guardando la proporcionalidad entre los diferentes grupos municipales, se compongan de 12 miembros, perdón, 11, correspondiendo al Partido Popular 6, al PSOE 3, a la UPL 1 y a la no adscrita una concejalía, o sea, una vocalía en las… También tendrá derecho a participar en los debates, formular rogos y preguntas, obtener la información a la que tienen derecho todos los miembros de la corporación, incluido despacho, en cuanto a ello es necesario para su función organizativa y de control. Respecto a las juntas de portavoces, nada hay que decir, ni tampoco a las asignaciones que como grupo le correspondería. Correcto. ¿Hay alguna intervención? ¿Se aprueba? Ah, perdón. Sí, doña Mónica, tiene usted la palabra. Gracias. 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 Buenos días, señor alcalde. Con la venia, señor alcalde. He llegado a este punto por alusiones a mi persona y, antes de nada, quería manifestar y pedir disculpas a esta asociación, a este oro. En principio, a usted como alcalde en particular y a toda la corporación municipal en general. Pediros disculpas por toda esta situación generada y, como bien es sabido por todos, quiero reiterar una vez más que no he provocado esta situación, que no ha sido en ningún momento mi intención de crear un episodio de este calado y a estas alturas de la legislatura. Que, a día de hoy, en León, como bien sabemos, hay muchas más cosas más importantes que resolver. Basta salir a la calle y ver la que está cayendo. Entonces, sin embargo, tenemos que gastar este tiempo en este foro en reorganizar de nuevo la corporación. De nuevo, y ruego, por favor, que se acepten mis disculpas. Gracias. Muchas gracias, doña Mónica, por su intervención. Procedemos a la votación. ¿Se aprueba por unanimidad? No lo sé del grupo. Sí, ¿verdad? Queda aprobado, por consiguiente, por unanimidad. Punto número seis. El punto número seis viene dictaminado de la Comisión Municipal Informativa de Familia y Bienestar Social en sesión celebrada el día 14 de abril. Es la aprobación inicial del reglamento del centro de día para personas mayores de Puente Castro. Se recoge en el dictamen toda la fundamentación jurídica y se anexa el borrador de reglamento. ¿Hay alguna intervención? ¿Se aprueba por unanimidad? Queda aprobado por unanimidad. Punto número siete. Punto número siete de la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del día 21 de abril de 2015. Es la propuesta de la Alcaldía-Presidencia sobre el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados y, en concreto, en diversos órganos relacionados con la negociación colectiva. Se propone el nombramiento, en primer lugar, de los representantes de la corporación en la comisión de negociación y en la paritaria del convenio colectivo del personal laboral del Servicio Municipal de Limpieza Pública, viaria, riego, recogida de residuos sólidos urbanos y recogida selectiva del Ayuntamiento de León, así como el gabinete técnico orientador de la corporación. Los miembros corporativos son doña Nuria Lesmes, don José María López Benito, don Agustín Rajoy, don Julio Callón, don Vicente Canuri Atienza, don Eduardo López Endino y doña Mónica Álvarez Manso. El personal municipal, integrante del gabinete, es la secretaría general, con su titular y suplente, la intervención, titular y suplente, el letrado asesor, don Herminio Turrado y, en caso necesario, don Antonio Fernández Polanco, don Roberto Rodríguez Pereira, técnico de personal y, como suplente, María Aranzarzu Pérez. Doña María Ángeles Celis Carrillo, técnico también de Administración General y, como suplente, Teresa Blanco Acebal. Estos mismos miembros formarán también parte de la comisión de negociación y la comisión paritaria del convenio colectivo del personal laboral municipal, así como en la mesa negociadora del personal funcionario. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba por unanimidad? Queda aprobado por unanimidad. Punto número ocho. El punto número ocho, dictaminado por la Comisión de Hacienda y Regimen Interior, es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número cuatro del 2014. Se tramita por la Concejalía de Hacienda para reconocer determinadas obligaciones de terceros correspondientes a ejercicios ya cerrados que se encuentran pendientes de aplicar al presupuesto. El importe es de 14.377 euros, cuyo desglose y detalle se recoge en el dictamen. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba por unanimidad? Queda aprobado por unanimidad. Punto número nueve. El punto número nueve de la Comisión de Hacienda del día 21 es el expediente de modificación de créditos número 14 en el presupuesto general del Ayuntamiento, del ejercicio 2015, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. La aprobación inicial constituye en recursos para la financiación del presente expediente de modificación de créditos los procedentes de la baja de créditos presupuestarios del capítulo uno, gastos de personal, y del dos gastos corrientes en bienes y servicios del estado de gastos, que se consideran reducibles sin perturbación del respectivo servicio. El importe son 364.781 que pasan a habilitarse como créditos del capítulo dos gastos corrientes en bienes y servicios, por el mismo importe. ¿Alguna intervención? Sí. Don José Antonio Díez. Con la venida al señor alcalde. Bueno, anuncio nuestro apoyo a esta modificación, pero sí quiero hacer constancia o queremos hacer constancia desde el Grupo Socialista, algo que hemos denunciado en multitud de ocasiones. No creemos que se está haciendo un abuso permanente de la contratación de personal a través de empresas de trabajo temporal y más cuando hay constituidas bolsas de trabajo para cubrir esas ITs en estos servicios y, por tanto, únicamente que quede constancia en acta también en defensa de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio, por su intervención. Procedemos a… Ah, bueno, que han anunciado que apoyan. Votos por unanimidad. Queda por consiguiente aprobado. Pasamos al punto número 10. El punto número 10 de la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del día 21 es el expediente de modificación de créditos número 16 del presupuesto del ejercicio de 2015 en la modalidad de créditos extraordinarios. Este presupuesto, esta modificación que ha sido tramitada por la Concejalía de Hacienda, tiene como objeto dotar para el año 2015 la aportación del Ayuntamiento de León a la construcción del Museo de la Semana Santa de León, precisando que en este momento solo se trata de generar el correspondiente crédito presupuestario y que todavía no se ha suscrito el correspondiente convenio. Constituyen los recursos para financiar el presente expediente los procedentes de la baja de créditos presupuestarios del capítulo 6, inversiones reales del estado de gastos, y que pasan a financiar y se habilita crédito en el capítulo 7, transferencias de capital, subvención Museo de Semana Santa. Como consecuencia de ello, se procede también a modificar la base 94 de la ejecución del presupuesto, que pasa a ser una subvención nominativa al obispado. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, señor Sendino, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor alcalde. Para mostrar por parte de Unión del Pueblo de León, nuestro apoyo a esta aportación, si bien lo que quisiéramos manifestar es que hay que estar vigilantes por parte del Ayuntamiento en cuanto a estas aportaciones que hace este Ayuntamiento, precisamente teniendo en cuenta que, si bien es un anhelo de todos los loneses el Museo de la Semana Santa, habrá que contar con partidas que habrá que solicitar tanto a la Junta de Castilla y León, habrá que conocer qué aportaciones son las que hace la Junta de Castilla y León, y habrá que conocer también qué aportaciones hace la propia Diputación Provincial, porque entendemos que son dos de las instituciones que tendrán que aportar también su parte para este Museo de la Semana Santa. Y también entendemos que habrá que estar también vigilantes en cuanto al proyecto que se pretende realizar y la viabilidad del proyecto donde se pretende realizar. Por todo ello, entendemos que estamos de acuerdo con ello. Es una partida. Entendemos que en el cómputo total del proyecto, pequeña, pero desde luego nos congratulamos de que se empiece por el principio, es decir, con las partidas presupuestarias oportunas, pero con las salvedades que hemos manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sendino, por sus palabras. ¿Se aprueba por unanimidad? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 11. De la Comisión de Hacienda del Régimen Interior del día 21 de abril, es el expediente de modificación de créditos número 17 del presupuesto del ejercicio de 2015, la modalidad de créditos extraordinarios. Constituyen recursos para la financiación del expediente, los procedentes de nuevo ingreso derivado de la ejecución del aval constituido en su día por inicia gestión inmobiliaria para responder de la obra de urbanización de la edificación construida en el número 30 de la avenida de Padre Isla de esta ciudad, cuyo importe asciende a 379.478,86 euros. Con los anteriores recursos se habilita el crédito de gasto del capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2015, ejecución subsidiaria de efectos obras urbanización. Y se modifica también el anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio mediante la adición al mismo de este proyecto. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba por unanimidad? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 12, señora secretaria. Es la acción de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno y decretos de la Alcaldía y de las concejalías delegadas que han estado a disposición de todos los concejales. Muchas gracias. Punto número 13. ¿Ruegos y preguntas? No hay, por consiguiente, se levanta la sesión. Buenos días y muchas gracias. Gracias.